Tuve que fabricarla yo, entonces esto fue fabricación mía, por eso tal vez los detalles de la soldadura que no se ven tan estéticos es porque esta parte la hice yo, la manga original está detrás de esa, ya fue por un asunto de para más rápido la fabrique yo por un error que tuve a la hora de dar la medida de la bolsa y pues nada, se solucionó de inmediato y pusimos la máquina a trabajar. La máquina nos ha dado, ya tenemos cerca de 6 meses de trabajarla, nos ha dado problemas muy mínimos, la verdad se le quemó una de las resistencias, cosa que ella misma trae un kit de repuestos y se le quebró una cuchilla porque se le hizo un atasco del mismo plástico en 6 meses, la verdad que estamos muy contentos con el vendimiento de la máquina y esperamos más bien pronto comprar dos máquinas más que se requieren. Esta es la tolva de producto que va trabajando, esto por acá del pistón de llenado, un movimiento para hacer la dosificación del producto. Cuando la máquina se importó igual se le pidieron características por ejemplo en tema de corriente y en tema del tipo de conector, nos llegó perfecto todo, la empresa fue muy puntual en cuanto a eso, bueno en cuanto a todo en realidad. Y más bien hasta nosotros no pidimos esa etiquetadora que les mencionaba antes o esa marcadora de fecha y la empresa la mandó, buena máquina viene, nosotros no la usamos, igual el funcionamiento es perfecto, trabaja muy bien y la verdad que de parte de mi representada nos sentimos muy contentos de tener la maquinita por acá. Ya son bastantes meses y ya estamos gestionando para comprar dos nuevas máquinas más para empacar otros productos. Ya que en esta primera importación es que cuando uno rompe la confianza o más bien crea confianza con el productor y en nuestro caso pues total confianza con la empresa. Así que saludos amigos y cualquier consulta con mucho gusto nos pueden buscar en Facebook como Pizza Rines Costa Rica. Vamos a ver si lo tengo por acá. Como Pizza Rines Costa Rica y con mucho gusto le podemos dar más información al respecto. Vamos a ver si lo tengo por acá.